La Junta Dirección de la Comisión de Ciencias Patrias La Junta Dirección de la Comisión de Ciencias Patrias La Junta Dirección de la Comisión de Ciencias Patrias La Junta Dirección de la Comisión de Ciencias Patrias La Junta Dirección de la Comisión de Ciencias Patrias La Junta Dirección de Ciencias Patrias La Junta Dirección de la Comisión de Ciencias Patrias La Junta Dirección de la Comisión de Ciencias Patrias La Junta Dirección de la Comisión de Ciencias Patrias La Junta Dirección de la Comisión de Ciencias Patrias El marco musical, el acompañamiento de la banda simpónica, la expresión de Lima. Ya centro de la Plaza de Todos, la colisión de ciertas plazas con el himno fisco. Te acompañamos con el tiempo tremendo. Gracias a este liso público. Díctimas gracias por este gesto paulito. Gracias. 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 la salla 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 ¡Pueso! 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 Bien, quedando infinitamente agradecido, nos hemos conocido a nombre de la Comisión de Fientas Partidas de Mario de Ochoca, a los dignos jóvenes que nos han interpretado la SAIA, a los dignos niños, a los futuros de nuestro país, quienes justamente también nos han reinado esta hermosa, hermoso beile de la marinera. Gracias, muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Y ahora sí, los miembros de la Comisión, por favor, los miembros de la Comisión, atentos para hacer y ajustamente el ingreso de la cuartilla de Matadores. Gracias, muchísimas gracias. 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 Gracias.